¡Por muy largo que se haga tormenta, el sol fiel se vuelve a brillar entre las nubes! ¡Aquí está, ya está, Joana, Yudí, de Dulce Bastión! ¡Hasta cuándo seguiré sufriendo por ese amor que aún es ajeno! ¡Lo perdí solo por culpa delito! ¡Ahora no sé qué hacer sin él! ¡Mueve la colita! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve la pollera! ¡Muévelo! ¡Mueve la colita! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve la pollera! ¡Borracha, me quitaré, borrachita! ¡Con más ganas tomaré si no estás! ¡Borracha, me quitaré, borrachita! ¡Con más ganas tomaré si no estás! Ay cervecita, tú eres culpable para perder a mi gran amor Ahora, con más ganas, seguiré tomando Este pasito se baila así, este pasito se goza así, este pasito se baila así Tengo un estudio, energía, creatividad sin límites Hasta cuando seguiré sufriendo, por ese amor que ahora es ajeno Lo perdí solo por culpa de mi amor, ahora no sé qué hacer sin él Para ti con cariño, el resto cerró, salud, salud Borracha me quitaré, borrachita, con más ganas tomaré si no estás Borracha me quitaré, borrachita, con más ganas tomaré si no estás Una cerveza y yo quiero tomar, otra cerveza y yo quiero tomar Una cerveza y yo quiero tomar Contigo, contigo Joanita Y con bastante cariño para mis hermanas Antonia, Olga, Laura, Joraida, Juan Pasto Esa vueltecita Huancayo, Huancabelica, Ayacucho Llegamos a Cusco, Arequipa, Tacna, Moquegua, Duda, Judiaca Y cruzamos la frontera Y llegamos a Chile